bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime qué hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo y no quiere y todo es porque no quiere prender no un poquito de rito que tiene por los chicos como están bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal y ahora le traemos otro juego al canal que se llama para el 4 este será el único gameplay que voy a subir y el juego me lo he pasado completo ya esta es la segunda vez he completado todo casi al 100% el cual este juego tiene 32 misiones también tiene 7 campaneros que hay que dominar en 24 puestos enemigos muchas misiones secundarias que yo le hice todo así que les voy a mostrar para que ustedes vean que no es nada fake ni nada así que vamos al gameplay y bueno chicos para que ustedes vean que no hay nada fake mírenlo ahí se lo estoy presentando el progreso 32 misiones de campaña completa Shangri la 4 de 4 las misiones con Yogi y Regi con Longinus los 24 puestos enemigos completos las 4 fortalezas los 17 campanarios todo full solamente los niveles de karma solamente me faltan en creación tengo todo casi todo full solamente me falta eso en habilidades todas todas full de este lado aquí nada más solamente me faltan 2 así que vámonos al mapa miren eso miren eso completo todo full miren 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 todo todo completo así que como a mí me gusta algo me gusta entrarle de una vez o sea que yo he sido siempre fan de far cry ahora sí que vamos a completar esta última misión así que la quise dejar para de último aquí dice destruye grandes cantidades de propaganda del ejército real en encargo proporciona rupias o algo parecido así que vamos inmediatamente así que he conseguido un 4 wheel así que vamos por donde me voy a tirar por aquí vamos a ver así que me voy a tirar con t4 wheel por aquí vamos a ver así que vamos a ver vamos a ver otra vez que tengo que llegar en vehículo obligado dame me o me tiro usando el traje aéreo eventos de karma vamos a aprovechar vamos a aprovechar y hicimos el evento de karma inmediatamente pero primeramente vamos a 404 metros demonios esto es increíble y una vez haciendo todo yo empezando así que vamos otra vez vamos a ubicar el mapa vamos a llegar allá un brinquito vamos a ver si puedo llegar de aquí 1 2 y 3 vamos a ver si puedo llegar de aquí hola gracias amigo así que eres libre adiós te libero y te manda ¿como es la vaina? pendejo voy a montar el chichi turbo ok que te para y te mango no quiere problema ¿dónde está el vehículo? y quiso buscar problemas así que le dimos lo de él así que señores ya vamos a llegar al punto de extracción cuidado así que me voy en el four wheel vamos a llegar vamos a llegar destruye todas las herramientas de propaganda porque no vamos con esta o si tengo voy a ir con esta para armar un solo vamos a irnos sigilosamente aquí siempre es muy importante marcar a todos los enemigos que hayan para saber su ubicación si ellos te descubren voy a matar a este desgraciado se está poniendo fuerte vamos muerete curación muérete ok vamos a romper a destruir todo esto uuuh esperate, esperate, esperate esperate, esperate bien ok bimba ahí suena como un helicóptero vamos carga uno dos y son así uuuh si jaja jaja i got that bitch oh uuuh bueno, ya no quedo nadie ahí suena alguien ahí suena alguien por ahí ¿dónde estará? ok, míralo allá bien bien bueno, ya hemos eliminado a todos los enemigos así que espero que les haya gustado ya este será el único gameplay nos estaremos viendo el próximo lunes así que apoyen con el like suscríbete si te gusta el contenido voy a utilizar la teletransportación de goku adiós adiós kai kai bueno, hasta aquí llegamos hey, sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo